Música Muy buenas a todos cuervecillos y cuervecillas Soy Crow, bienvenidos a un vídeo más aquí al Nido del Pajarraco Pues hoy vamos a traer Noct, este juego que está en Early Access Beta Creado por el señor Sesc Y bueno, pues la música como podéis ver Ahora mismo no hay música Pero la música está creada por Robin Fink y Pedro Pimentel Robin Fink es componente del grupo Nine Inch Nails Es una música bastante adecuada para lo que es este juego Vamos a presentar aquí a nuestra hater, modeadora oficial del canal Mística, muy buenas, ¿cómo estamos? Hola Crow, muy buenas Pues vamos a... hemos conseguido... yo por mi parte he conseguido una beta Gracias a Soy Mic, un saludo para él, algo guapetón Y a Mística le conseguí también una beta Porque en una página estaban de IGN, estaban repartiendo betas hasta ayer por la noche Pero, pues bueno, pues se han acabado las betas Yo a lo largo de estos 2-3 días voy a intentar conseguir betas vía Twitter Así que están muy atentos por el Twitter Porque a ver si voy a conseguir, en todo caso, de cara al domingo voy a intentar sortear 3 o 4 Porque esta beta va a estar activa hasta el miércoles de la semana que viene Que eso estaríamos hablando del miércoles 21 Y a partir del 21, pues nos quitan de la librería este juego Pero nos dan un ticket de descuento del 40% para comprar este juego Es un juego apocalíptico que se ve desde arriba En vista cenital, con cámara infrarroja, rollo satélite Y que, bueno, pues podemos conectarnos a servidores persistentes dentro del juego Mapa completamente procedural Y además podemos crear nuestro propio server Podemos hostear nuestro propio server Es lo que vamos a intentar hacer ahora Intentando jugar aquí a la beta, pues en cooperativo, tanto Mystic como yo Voy a intentar crear un server Y vamos a intentar, pues eso A intentar encontrarnos y jugar este juego que os digo Que es un mundo completamente devastado Que está habitado por unas criaturas La mar de, digamos que terroríficas Ya lo iréis viendo Vamos a ello Pues comenzamos Y ya veis que es de noche Hay nada menos de brillo Y aquí tenemos abajo a la derecha Pues los food, water y health Que supongo que será A la izquierda Weapon, rounds, mag Espacio, creo que es ese PC No sé, no sé, no tenemos que ir mirando Y pues nos vamos moviendo Pues ya veis Con el Blackstack, la SWASD Y nos vamos moviendo con el ratón Pues para cogerlo Luego con la E Cogemos las cosas ¿Veis? Y una persona que se llama Y me dice Por fin has cogido el GPS Sí, muy bien Ahora consigue algunas armas Pues deberían haber algunas en la otra habitación Vamos a la habitación ¿Veis que me lo marca? Pues lo cogemos He cogido una SMG Un subfusil UP7 Que tengo pocos cargadores Claro, yo me digo ¿Cómo puedo confiar en ti? ¿Y qué vas a hacer entonces? O sea, ¿qué lección tienes en confiar en mí o en no? ¡Ay, Smith! Tienes razón Es lo que le digo yo Tienes que ir al WIPO Que nos marca ahí en la esquinita Que he marcado para ti Dale a la Q para ver tu mapa Tenemos aquí el mapa en pelito Uff, sí que está un poco lejos Muy bien Pues vamos a ver ¿Veis que tenemos aquí los pasos? Siempre que se lo llevo como cámara térmica Bueno, pues mientras aquí la amiga mística Se va conectando A ver si hay posibilidad Vamos a ir metiéndonos en el juego Vamos a ir mirando Como veis es cámara térmica completamente Vale, el botón derecho es para hacer la melee Todo guapo Y tenemos que irnos aquí hasta el puntito Y a ver Le digo que la música es realmente es muy bruta La gente ya está pidiendo Pues para ver si se puede descargar O comprar la banda sonora Le digo porque la banda es muy absorbente A ver, estamos viendo bien Sí, ahí tenemos un pueblo Y vamos a intentar a ver si podemos conseguir aquí cosas en el pueblo Para lo que es Esto que es Son casas Pero no se pueden abrir No hay puertas Ya malas dejaremos que vaya un parche Y a ver si conseguir arreglar el tema de los servers Para poder jugar el cooperativo Y ya lo dejamos de cara el domingo Me interesa ahora que te quedas un personaje Y lo vayas probando Y me has dado tus impresiones Por ahora parece que este pueblo Poquita cosa nos van a dar Porque no hay ninguna puerta abierta O puede que sean contenedores en realidad Pero bueno A ver Y la verdad es que este juego en sí Tiene el rollo Que los bichos Cuando los ves en pantalla Dices tú, ya está Ya es Un coche Una fragoneta Uy, se está haciendo más oscuro Espérate, espérate He escuchado algo Fijos, el silencio ¡Ya! Míralo Ufa ¿La sangre es tóxica? No Acaba de aparecer Mi primer bicho Parecía un búfalo con cuernos Mira, aquí tenemos ¿Qué era esto? Pistolamo La cogemos Por si acaso Y la verdad es que un poco Te pone un poco en tensión En el juego, la verdad Aquí hay más casas Conseguimos rodear más cosas Ahí está ¿Esto qué es? Ya, raciones de agua Nada más El GPS ya nos indicaría Si hay cosas dentro de las habitaciones O sea, no es eso de que ven apareciendo A ver Mira Otro Un rifle Ah, pero Llevas un arma Solamente llevas un arma Y la otra la dejas en el suelo Ah, pero el jefe no tengo munición De rifle Interesante Nada pues aquí Ah, no Back out No tengo munición De ningún arma Fantástico A melee, ¿no? A melee con el botón derecho Mira Ya me ha visto un bicho A melee a una hoste También los matas Bueno, por lo menos hasta que tengas munición Ya, a ver Oh, oh, no, no Ahora sí Ahora sí que le ha cagado Porque aparece un bicho Aparece un gusanico Corre Estoy cansado Me dice que estoy cansado Ha pasado de mi cara No, es que ha aparecido el mismo gusano Pero Pero en plan Gigante Míralo Ahí está Bueno ¿Sabes lo que echo de menos? ¿Qué? Un Conexion Lost O algo así Porque Tengo una cara de De gilipichis Con el Conecting No, no Pues desconecta Y ponte Y ponte a jugar tú En una partida así Para que lo veas Y me has dado tus impresiones Cuando veas el vídeo Vas a ver tú Diciendo Madre mía Que gusanazo Sí Yo soy munición Para el rifle Eso sería mucho decirte Ya ves A ver Este es el lugar Necesito que cojas Un auxiliar y pump Parece que es Una bomba auxiliar Una válvula auxiliar Para hacer no sé qué Y digo A board the ship Yeah Bueno, nos ha marcado algo Necesitamos una Una válvula auxiliar Para conseguir algo ¿Dónde estamos Ahora mismo? Ah, estamos Con una especie Como de puerto Estamos con una Especie como de puerto ¿Dónde tenemos Aquí el inventario? Ah, mira Con el tablador Se cambia el A ver Deja de ver No tenemos inventario No me gustaría saber Dónde está el inventario Porque me estoy Estoy sediento Agua de ration ¿Te las tomas ya? Ah, vale Sí Se la toma automáticamente Eso es bueno saber Ya que hay un cadáver Bueno, se intuye Que es un cadáver ¿Sabes? Sí, sí Porque veis ahí La sangre y tal Y Estoy ya un poquito Con la papocha Ya estoy con la papocha Diciendo Guau Me van a matar A ver, a ver Maderas Que no me dejan pasar Como jugar a ciegas ¿No? Un poquito Con el tablador Te pones Te pones otra cámara Oh, mira Perfecto MK-18 rifle Pistolamo Tiene que ir a pistolamo Vale Está cerrado Me dice It's locked Ok Espera un segundo Déjame seguir A ver Si puedo encontrar La llave La encontré Está localizada En un cuerpo Al final Del muelle Creo que va a ser El Que va a ser El cadáver Que te he dicho Ya verás ¿Tú sabes dónde estés dentro? Sí, no sé Ya estoy dentro Este país Que me acaban de matar ¿Quién te ha matado? En tu gran gusano El señor gran gusano Hay que darle al shift Y correr como si no hubiera mañana Ah, que es el shift Para correr es el shift Para coger las cosas Al aire El tabulador Para hacer el cambio El botón derecho Para la melee Y la R para recargar Vale Ahora podríamos conseguir Ya tenemos acceso Con la llave A la válvula Del barco No quedaba No quedaba mucho Del cuerpo Ten cuidado Esta me dice Ten cuidado Qué bien Nos está hablando Alguien Como por radio Como si fuera Esto del zombie He conseguido La válvula Ahora qué Bien Ahora tienes que Ah, vale Ahora han leído Las partes Las partes restantes Me las va marcando ahí Se pueden encontrar En un pequeño pueblo Cerca del waypoint Que te he puesto Que lo he actualizado Muy bien Pero sigue teniendo Sigo Sigo sin tener La munición Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vale Y con esto Chicos Ha aparecido Un señor ¿Cómo te lo diría? ¿Una rana gigante? ¿Se lo ha podido Distinguir? Ey Otro superviviente Que estaba por aquí Paseando Y digo yo Hola Que sepas que Tu compañero Tal Necesito que me hagas un favor ¿Ves? O sea Va contactando Como en el Zombie U Que va contactando Con diferentes supervivientes Como matan al otro ¿Vale? Y Pues para que le ayuden A hacer el El destro ¿Ves? Y te siento que Que consigas un ítem De un De un superviviente Que estaba traqueando Que estaba siguiendo Y se ha muerto Y me dice Que vaya Bueno, al menos Tengo la Dice ya Y dice Hombre No No da buen rollo Eso Que me digas De De ir a buscar Un objeto A un resto muerto Y dice Ya, ya sé Como suena Cabrón Y me mandas allí Bueno, vamos a ver Pues nada Me manda A buscar El segundo superviviente A buscar El cadáver De Nuestro Personaje Que ha muerto A ver Waterration Míralo Pistolamo Ahora si Tenía rifleamo No puede ser Y el objeto Vale Tengo la valvula ¿Ahora qué? Vale Necesito las Las siguientes Partes Cuidado Otra vez Es que Está esperando Tío Es que Justo Cuando Uff No 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 voy a tener Oportunidad De pasar por ahí Porque Primero No tengo Otra vez Me cago En todo Que susto Me he pegado Voy a decir Lo mismo Necesito ayuda ¿Por qué? ¿Por qué? Un pavo Que he mandado A buscar Un pavo Muerto Se ha muerto Y se ha ido Conseguir Y esto va así Pero claro Todo pasa Todo pasa Porque Hay que matar Allá Amigo Porque te pega Un viaje Están muerto Están muerto Se ha ido Se ha ido A cuenta Vamos a intentar Una vez más Y si no Ya 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 ¿Vale? 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 vale, aquí es cuando tenemos el problema a mi me ha quedado algo pistola amo, waterratio o una de dos no, no nos deja ni por ahí a ver con esta visión si lo veo más al bicho no veo más porque fijaos como está que aparece ahí oh oh sal, 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 sal estás ahí uff, lo maté me he matado madre mía que presión tenía munición para la upk5 esta bueno pues al final hemos tenido suerte y hemos podido pasar te roto muy en tensión y bueno en esencia del juego como ya veis pues eso pues se va a poder jugar al menos por ahora siete jugadores intentado pues con mística pues intentar poder a ver si lo podemos aquí no se ha actualizado lo que son los que son los waypoints no se ha actualizado lo que son los waypoints esto que es no, es una puerta cerrada vale uy, cuando se escuchan esas interferencias no me muera nada siguiente objeto cogemos herida estamos igual con una cosa y con otra esto que es P5 SMG vale, este tiene más cargadores uuuh, uuuh distorsión, distorsión no mola eso uff ¿ves? mira mira lo ¿qué? la munición aquí escasea de lo lindo vale lo he conseguido lo tengo a ver tienes que ir a estos componentes al hidrodam no tengo ni idea de lo que es un hidrodam ¿dónde está eso? tengo marcado el otro waypoint este tío se pasa la vida marcándome waypoints a ver tenemos que pasar por una especie como de bosque si no me equivoco dice fantástico me gusta hacer trekking o caminar un tío listo a ver si pero 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 madre mía hoy no estoy tan hablador como otros vídeos porque al ser un juego nuevo y es un juego que me está manteniendo en tensión como podéis comprender me está me está poniendo me está equipando es un juego que ya os digo en cooperativo tiene que ser muy divertido el que podamos acceder a diferentes a a diferentes pues eso servidores como diferentes jugadores no sé si va el pvp pero bueno van ya os digo y una araña y una araña a la araña le ha matado del tirón a la araña le ha matado del tirón una bala perdida la ha matado bien bien y la verdad es que puede ser muy divertido de jugar no sé hasta qué punto sé para poner simplicaciones estamos en una early en una early beta y ya os digo la idea que tengo es eso como os he dicho al principio del vídeo conseguir unas cuantas betas para que podáis jugar desde el domingo hasta el miércoles y bueno pues cuando el juego se acabe la beta os van a cambiar en la biblioteca de steam porque no es un juego de steam os van a a cambiar lo que es la biblioteca os van a quitar el juego o sea la que sea la beta y os van a dar un un resto de descuento a ver por donde tengo que tengo que dar toda la vuelta por allí os van a dar un ticket de descuento del 40% para compraros el juego el juego no creo que valga más de 10-15 euros y si lo ponen a un 40% de descuento pues nos va a quedar en nada y es un juego que puede ser muy divertido sobre todo para los fanáticos del del survival va a ser una no sé un juego diferente o sea muy minimalista con una música ambiente muy buena como podéis estar escuchando y la verdad pues os puede pegar aquí los sustos me ha gustado mucho el tema de lo que es la pantallita sea lo fallout que es pantalla de esta monocromo y y bueno por ahora pues eso nos van dando para hacer misioncitas a ver aquí tengo aquí hay algo pistola no que no estoy no estoy utilizando todavía la pistola y va a ser un espectáculo cuando me quede sin pistola sin rifle del mp5 va a ser super divertido oh ya oh corre no he podido cambiar de arma y chicos para no alargar mucho el vídeo para que veáis como es el juego en sí ya os digo me hubiera gustado mucho el poder jugarlo con mística el el juego pero ya os digo el tema es tenemos que mirar como se accede bien a los servidores porque ahora no sé si se pondrán algún tipo de parche al próximo pues estamos en la 0.17.5b y a ver si pueden solventarlo los próximos días porque la gente ya en la página de discusión ya se estaba se estaba pues os quejando de que no pueden acceder con los con sus amigos por aquí pues si pones por ejemplo host a public server ya directamente lo pones y aparece directamente aquí aparece aquí en el pajarraco como servidor he intentado conectarme pero se quedan en connecting es gordo y server y luego pues también está la opción de unirte directamente por ip pones la ip y te conectas directamente no sé esto tienen que solucionarlo tú el poquito que has estado jugando a mí siga que te parece que como lo has visto hombre he visto muy poco es prematuro decir algo si pero gráficamente como lo ves te lo esperabas así bueno algo había visto en youtube y me estaba haciendo una idea detenidos cuestiones de que te pongas a echar los primeros 5 minutos que te pegues un par de susticos bueno te ha matado aquí el gusano con cuero te ha matado ya no si no ya me han matado dos veces y digo fuera fuera si si este juego yo me rindo rápido claro la supervivencia uno solo yo casi prefiero ser una compañía siempre en cooperativo y se pueden jugar por ahora hasta 7 jugadores tenemos que ver como ir al tema van a haber servidores persistentes dentro del propio juego y creo que se van a poder este juego puede dar mucho de si y bueno vamos a seguir la pista ya os digo el domingo intentaremos hacer también directo con mística a ver si podemos podemos jugarlo a ver si lo podemos solventar y bueno pues voy a estar buscando por twitter a ver si bueno estados atentos también a twitter por si consigo más case que las voy a ir poniendo por allí y también las voy a estar sorteando el domingo el domingo con sub ya os sabéis que el directo por la tarde a partir de las 6 de la tarde aproximadamente voy a estar sorteando pues eso pues unas que veis de noct que seguramente te pueda conseguir 3 o 4 o 5 y para quien quiera jugarlo pues ya sabéis que el domingo tenéis una cita a partir de las 5 o 6 de la tarde y lo iré poniendo en el grupo de facebook del nido de pajaraco y en twitter para hacer ese directo mañana terminaremos directo mañana por la tarde y bueno no sé no sabremos a que voy a a que voy a jugar exactamente pero bueno en principio lo iremos mirando y nada más por mi parte ya sabéis lo de siempre like y favoritos si os ha gustado el vídeo suscribiros para más muchas gracias mística por estar con nosotros un día más aunque sea un voz en off aquí expectante gracias a ti y ya sabéis chicos más noct más warframe más free to play juegos de supervivencia aquí en el nido del pajaraco sed cuervos and fly hide nos vemos en el próximo vídeo